Hola, güey. Hola, güey. ¿20? Yo lo voy aquí. ¿20? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos? ¿Todos tres, güey? Sí, dos, tres, vamos, güey. ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, cabrón! ¡Ah, libre! ¿Dos cuatro? Sí, güey, sí, dos, cuatro. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Gracias por ver el video 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 Yo Hola 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 Hola